Al salir del Golfo se dio cuenta que tenían inconvenientes en una de las bombas de combustible. ¿Qué es lo que hace el barco? Como tiene que ir a la Antártida, tiene que ir a Malvinas-Antártida y después posicionarse en Ushuaia para hacer Ushuaia-Antártida-Ushuaia, van a ir y volver. Tenía muchos días de navegación y como tienen sistema de bombas redundantes, ellos también tienen más de una bomba por tanque y todo eso para poder moverse, decidieron volver a Madrid y esperar el repuesto acá para cargarlo y ya reparar todo el sistema y salir en perfectas condiciones para hacer la campaña de Antártida. Eso nos fue comunicado ayer a la noche, de que el barco volvía, así que llegó esta mañana. Aproximadamente va a estar de 3 a 4 días, es lo que nos comunicó el agente marítimo esta mañana, cuando yo me junté con él, cuando ni bien llegó el barco. Los pasajeros bajaron a la ciudad, nosotros ni bien esta mañana arribó, pusimos el shuttle que ponemos para todos los cruceros turísticos, que los saque hacia la zona de tierra, en el centro de la ciudad, y de ahí están tomando excursiones, estaba mirando recién en las cámaras nuestras, que hay 3 colectivos que van a sacar de excursiones. La capitanía del barco habló con el mayorista de turismo, que el mayorista es el que se encarga para toda la Argentina de hacer todas las excursiones en forma local, tienen lógicamente un minorista acá, que en este caso es una empresa local, y van a salir a hacer excursiones, después está el pool de agencias de viajes que está todas las veces que viene un crucero para ofrecer viajes un poco más exclusivos, no tan masivos como los que ofrece el barco, pero bueno, saca muchísima cantidad de gente. Están ahí también, están recorriendo la ciudad, yo creo que van a incentivar el circuito gastronómico nuestro, el comercio, todo, y hasta 3 o 4 días van a poder recorrer, les da la posibilidad de recorrer varias de las reservas faunísticas muy bonitas que tenemos, igual que la ciudad de Trelew, la ciudad de Gaiman y Rawson, que tienen un atractivo muy especial.